Este es el video del momento donde agreden al policía Pollo. No veo que estén utilizando palos, pero sí están tirando piñas a un policía puntualmente. Luego se lo llevaron detenido, pero este es el momento de la agresión. A ver, lo vemos, lo vemos. Déjalo, ponelo. Este es el momento justamente que te mostramos en donde después de esta pelea un policía es herido y por eso hay un manifestante que ha sido detenido. El primero y único. Ah, bueno, ahí está, ahí se agarraron. La policía intentando frenar a los manifestantes que los empujaban hacia la calle. Hay un enfrentamiento ahí. Sí, mirá cómo los empujan para la calle. Por eso hay un detenido. Por eso le sacaron los palos y las banderas. En otro video que encontré también estaban utilizando los palos y las banderas. Bueno, este es el momento, un detenido. ¿Entre cuántos manifestantes aproximadamente? ¿Podemos decir un número exacto? No, no, voy a preguntar, pero me atrevería a decir que no son muchos los manifestantes. ¿Hay menos que ayer? A ver, 400, 300 manifestantes. Igual no quiero detenir la cifra. Está bien, está bien, no tenemos el número. Ahí se ve el palo, cómo usa el palo de la bandera. Por eso, lo que yo dije hoy, la bandera la usan como arma o para agredir a los policías.